Una de las siete maravillas del mundo teñida del color de San Patricio. Las pirámides de Giza lucen una novedosa iluminación este fin de semana en homenaje al Día del Patrono de Irlanda, conmemorado el 17 de marzo. Una iniciativa del órgano oficial de turismo de Irlanda. La fiesta recibió el apoyo de la embajada irlandesa en Egipto, que organizó diversas actividades para celebrar el Día de San Patricio. El verde y el trébol son los símbolos de la fiesta que se celebra en varios países del mundo. Esta campaña, que se realiza hace cuatro años, ilumina de verde puntos turísticos y emblemáticos en todo el mundo. Este año, el Cristo Redentor de Río de Janeiro se suma a esa lista.